Música Bueno, bienvenidos al video más nuevo de Minecraft Dungeons Si, con la calavera que está acá No sé qué hace, pero bueno Hoy les quería explicar que llegó la nueva actualización de Minecraft Dungeons Pero eso no es Acá está, devuelve todos los ojos de Ender a la fortaleza La fortaleza Esto, reinos insulares, está este, que ya lo conocen, seguro Y salió algo nuevo Pam, pam, pam Pero hay que conseguir los ojos de Ender Y también algo nuevo que les quería mostrar Es que me bloquearon en el primer nivel ¿Cómo puede ser esto? Que es justo descubrir un truco Ah, bueno, ahí sí Tengo el Ender Might Y bueno, hoy lo que les quería contar Que la verdad, seguro se van a volver locos Es que les quería contar que hoy nos vamos a pasar Bueno, hoy vamos a matar al archilano Pero sin nada O sea Están viendo algo, ¿no? Tengo un nuevo skin Y sí Como vieron, tengo un nuevo skin Y vamos a matar al archilano ¡No! Gracias por ver el video.